Trajo de amargo licor, que no me hace olvidar, y me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. O sea, como dijo mi compadre Sagar, carnita asada, cervecita en mano, o en su efecto, cuando salíamos a los bares, bailabas con la morra así de pegadito. Para que sienta la palmera cuando hay cocos. Y que todavía te diga la morra, ey, está vibrando tu celular, que tú le digas, no traigo celular, manacito. Y ey, así vibro yo. Que la morra le diga, pues no contestes entonces. Así de que, ay, traes protección, bailando, que se diga, traes protección porque la sienta está en la garganta, o sea, ey. Otra así con ese ritmito, no parece, se te ocurrirá alguno, le cambiamos de ritmo, la que tú quieras, pídele. Nomás déjame inscribirlo así, con el tarjeta. Ey, con una morrita, 25 años. Y si viene este día. Es que de repente agarró unas, compadre, que parece que se las chico un tígido, mira. Ahí hay chica. Ey, ¿y a poco no, muchachos? Cuando estábamos bailando para romper el hielo, los mexicanos siempre preguntaban las mismas pendejadas. ¿Y cómo me dijiste que te llamaban? Bueno, al final de mi, ¿y la chica va? ¿Josefa Guadalupe? Y lo dije en Monterrey. Ah, extranjera. Nunca había oído el nombre de aquí en San Nicolás. Eres extranjera. Y dijo, soy católica. Me encantó tu nombre, así bajito. Me encantó tu nombre, Josefa Guadalupe. Me dicen Pepa en el barrio. Por Josefa. Como a los Josefa dicen Pepa. Y dijo, a los Josefa, te entendí perfectamente. Dime Pepa. No, así parejo. Pepa, güey. Aquí, ¿cómo le dicen a la p*** noche? No, 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 no. Y dije, no, 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 por mí, aquí todos igual, como cuando estabas tú, sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa ni el olor, pero tu cuerpo sigue igual, ya, ya la fuente se secó, y el canario ya murió, pero aquí hay novedad, no, no te preocupes por mí, aquí todos igual, como cuando estabas tú, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, no, 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 no Con todo respeto, no se ofendan, pero era toda madre, güey. Por si acaso hay alguna p*** presente. Me atropedo, compadre, porque mira, se reían de tus chistes. Y ahí es que, y bien escandalosos. Le decía, sale, y le decía, que las p***es. Cuéntale un chiste a tu vieja que te dice, tarjetitas pa' tu show no trae, por lo que crees. Compadre, eso es su... Aparte no andaban las p***as con que ya vámonos, güey. Exacto. Señora, cuando salimos con usted, que vamos con los compadres, apenas se está cayendo la caguama. Y besan tu mujer desde lejos con la pura mirada, compadre. Se aparra de mi amor, se aparra de mi amor. No p***a sufrir, ya tanto. No p***a sufrir, ya tanto. Me gusta mucho que le lleven serenada, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la p***a rosa. No p***a sufrir, su amor no es de esperarse. Y es más bien que lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Arriba Nuevo León y Tapaulipas.